¡Suscríbete al canal! La casilla con quizá acuerdos de final fue gracias a las anotaciones de Miguel Tapias, quien convirtió cinco tantos y Luis Suárez, que igualmente se reportó en la cabaña contraria. Con un primer tiempo en donde el marcador se saldó 5 por 1 a favor de la 20, el panorama del triunfo se expuso claramente, ya que la segunda mitad supieron administrar el resultado. Bueno, pues el equipo La 11 con 20 está integrado de jugadores reconocidos, pues como su nombre lo dice son jugadores prácticamente de La 11 y nos hemos reforzado con unos jugadores del barrio Santander y pues estamos dando la pelea aquí en este campeonato que hay aquí en la cancha de la industrial. Empezamos un poquito como con pie izquierdo, pero ya gracias a Dios vamos trepando hacia la cuesta y la meta de nosotros es llegar a la final, ser campeones de este campeonato de microfútbol. Bueno, pues Miguel Eduardo es uno de los goleadores del equipo. Hoy usted lo ha visto que se han hecho cuatro goles de muy buena calidad y pues Gorgogito, el conocido Gorgogito también es un jugador de talla conocida aquí en San Gil. El torneo de fútbol de salón se inició en noviembre del 2015 con una participación significativa de equipos de tres municipios de la región cuarentina, jugándose a la instancia de eliminación directa, el certamen entró en su fase decisiva. No, tuvo buena acogida con varios equipos, vienen de Pinchote, vienen equipos de Villanueva, vienen equipos y la mayoría de equipos acá de San Gil y respondieron a la convocatoria que se hizo desde un principio. Se ha visto buen juego, nuevos jugadores, ya nos estamos dando cuenta que en San Gil hay nuevo material para la parte del microfútbol. De los 42 equipos clasificaban los 32 primeros, ahí nos íbamos a 16avos y ahí en adelante eran rondas de muerte, octavos, cuartos y ya lo que son las instancias finales. Con base en la previsión estipulada, la expectativa aumenta entre los equipos clasificados a la siguiente ronda, tal como lo expresó el técnico de la 20 con 11. La premiación son tres millones repartidos entre campeón millón y medio, va el subcampeón 700, 500 al tercero, 300 al cuarto, 100 goleador, 100 y vaya. La organización estuvo a cargo de Cristian Marín y quien les habla, John Ortiz. Dependiendo de algunas circunstancias, el torneo continuaría en sus cuartos de final a mediados de esta semana, de lo contrario se aplastaría hasta el sábado siguiente. La asistencia de público al escenario de Porteo del Sena, que aviva permanentemente a sus representativos, es uno de los aspectos llamativos del evento. A toda máquina a marcha, las adecuaciones del estadio Alfonso López. Reforzar la gradería y mejorar la iluminación son los objetivos de esta intervención. Las obras han sido dispendiosas. El reforzamiento de la tribuna occidental, la estructura más importante de la edificación, ha sido a profundidad, insertando concreto en sus bases con gran profundidad y levantando nuevas pantallas que sirven de soporte en algunos casos. Se han quitado algunas vigas de amarre y en su lugar se han fundido otras, con nuevos materiales antisísmicos y en puntos clave para la estructura, lo que según los ingenieros, le brindará mejor estabilidad a la mole de cemento, garantizando mayor seguridad al escenario. De las torres de iluminación ya se está desmontando la segunda, la del sector noroccidente, lo cual durará al menos tres días más, y donde trabajan cerca de 15 obreros eliminando sección por sección de la pesada y vetusta estructura. La matera que está ubicada sobre la plazoleta del occidente será retirada completamente, pues según los calculistas, su peso afecta a la estructura y en su lugar se fundirá una nueva pantalla que ofrezca seguridad pero con mejores bondades para la obra. Se levantará un nuevo cuarto de máquinas y en lo último que se trabajará serán la remodelación de las fachadas de occidente y los nuevos accesos de los parqueaderos, los cuales, a propósito, están casi terminados, ya sobre un 90%. Cerca de 50 obreros trabajan en el reforzamiento estructural del Estadio Departamental Alfonso López. Hemos llegado a la parte final de nuestra sección deportiva. Más adelante, cultura y entretenimiento. Félix noche y dos mediante. Nos vemos mañana.